Májulo Zano estuvo en PH, podemos hablar el programa de Andy Kuznetsov en Telefe, con el caso de Telma Fardin, que denunció por violación a Juan D'Artés como disparador, contó que vivió episodios de violencia familiar cuando era chica. «Lo que tenemos que rescatar de Telma es la importancia de creer en lo que nos está pasando, de no dudar de nosotras y de llamar las cosas por su nombre», afirmó la conductora. En ese momento, la figura de Canal 9 reveló que su padre padecía psicosis maníaca depresiva y eso lo llevaba a comportarse de forma muy agresiva. «Fue muy difícil saber a cuál padre querer y a cuál odiar. Era muy agresivo, pero en el medio de todo eso era hermoso en otras cosas. Hace tres semanas pude decir con palabras que mi papá me quiso matar. Por eso es tan importante ponerle nombre a las cosas. Casi sucede. Y para mí fue muy importante poder ponerle nombre si no poder llorarlo de la manera que correspondía porque yo lo lloraba erróneamente», sostuvo. «Lloraba por lo que me había tocado. Lloraba por lo que no había podido hacer. Lloraba por no haber tenido la suficiente fuerza. Y poder ubicar ese momento para mí fue esclarecedor. «Y cuando uno escuchaba a Telma o a otras mujeres poder verbalizar lo que a una le pasa, sea lo que sea, es tremendamente importante. Y también es tremendamente importante que nos crean», agregó. La conductora advirtió que en el presente suele enojarse y reaccionar de manera violenta sin poder medir su temperamento. «La violencia me dispara en un lugar muy íntimo, tal vez exagerado. Tal vez salto por cosas que no debo saltar, o me puteo con gente con la que no debería putearme tanto», concluyó.